Vecino Miraflorino de la Zona 5A, ¿quieres una respuesta rápida, efectiva del serenazgo ante los problemas que se te presentan? ¿Quieres un vecindario con mejor iluminación y que te dé tranquilidad al llegar a tu hogar? ¿Quieres unos parques con áreas recreativas, mini gimnasios para tus hijos y vecinos y áreas destinadas para tus mascotas? ¿Quieres unas calles libres de mafias de estacionamiento, sin personas extrañas a tus alrededores? ¿Quieres un vecindario limpio, seguro y libre de ruidos molestos? La lista número uno conoce estos problemas y nos comprometemos a trabajar para darles soluciones. Yo soy Liliana González y mi compañera Lita Crespo. Queremos tu voto, somos de la lista número uno y no te vamos a fallar. Gracias. 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 Gracias.